Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Rosas de Ministro 710, Educación Bíblica sin Censura. Vamos a comenzar un nuevo curso, un módulo de cuatro clases, el martes 31 de marzo a las 7 de la noche, hora Centro México. Vamos a aprender sobre Moisés y el Éxodo. ¿Es ficción o fue verdad? Vamos a conectar nuestro cerebro para hacer una investigación seria acerca del Éxodo, pero también vamos a descubrir el mensaje que nos está transmitiendo para el día de hoy y para siempre. Un mensaje que permanece para siempre. No olvides esto, toda la Biblia es verdad, pero no todo es literal. Soy tu amigo Ernesto Rosas de Ministro 710, Educación Bíblica sin Censura. Gracias por ver el video.